¡Pascual! ¿Qué es lo que decís? ¿Conoces a don Juan Tenorio? ¡Sí! ¿Quién no le conoce aquí? Y según públicas voces estaba expreso en los dos. Más veo que el vulgo miente. Ahora acertadamente habló el vulgo. Y juro a Dios que a no ser porque mi primo el tesorero real quiso fiarme, Pascual, pierdo cuanto más estimo. En una insigne locura di con don Juan a apostar quién de ambos sabría obrar peor con mejor ventura. Pusele no sé qué pero. Dijimonos no sé qué sobre ello. Y el hecho fue que él, mofándose al tanero, me dijo Y si esto no os llena, pues que os casáis con doña Ana. Os apuesto a que mañana os la quito yo. ¡Esa es buena! En tanto que yo esté aquí, descuidad, don Luis. Te juro que si el lance no aseguro, no sé qué va a ser de mí. ¡Dadlo por asegurado! Pues tal es el afán mío que ni en mi propio me fío con un hombre tan osado. Todos esos lenguaraces, espadachines de oficio, no son más que frontispicio y de poca alma capaces. Para infamar a mujeres tienen lengua y tienen manos para osar a los ancianos o apalear a mercaderes. Mas cuando una buena espada por un buen brazo esgrimida con la muerte les convida, todo su valor es nada. ¡Pascual! No lo hablo por vos. Que aunque sois un cadavera, tenéis la alma bien entera y reñís bien. Vota a Dios. ¿Qué teméis de él? No lo sé, mas esta noche sospecho que ha de procurar el hecho consumar. ¿Soñáis? ¿Por qué? ¿No está preso? Sí que está, mas también lo estaba yo y un hidalgo me fió. ¿Quién a don Juan fiará? En fin, solo un medio encuentro de satisfacerme. ¿Cuál? Que de esta casa Pascual quede yo esta noche dentro. Mirad que así de doña Ana tenéis el honor vendido. Que mil rayos, su marido no voy a ser yo mañana. Mas señor, no os digo yo que os fío con la existencia. Sí, salir de una pendencia más, de un ardid diestro no. Y en fin, o paso en la casa la noche o tomo la calle aunque la justicia me halle. Señor don Luis, eso pasa de terquedad y es capricho que dejarnos aconsejo y os irá bien. No lo dejo Pascual. ¡Luis! ¡Está dicho! ¡Vive Dios, hay tal afán! Tú dirás lo que quisieres, mas yo fío en las mujeres mucho menos que en don Juan. Oíd, mi cuarto es sobrado para los dos. Dentro del que dad más palabra fiel dadme de estaros callados. Vamos entonces. ¡Deneos! ¿Qué vais a hacer? ¡Entrar! ¡Ya! ¿Quién sabe lo que él hará? Vuestros celosos deseos reprimid. Que ser no puede mientras que no se recoja mi amo don Gil de Pantoja y todo en silencio quede. ¡Voto a E! ¡Dad una vez breves treguas al amor! ¿Y a qué hora ese buen señor suele acostarse? A las diez. Y en esta calleja estrecha hay una reja. Llamad a las diez y descuidad mientras en mí. Es cosa hecha. Don Luis, hasta luego pues. Adiós Pascual, hasta luego. Jamás tal desasosiego tuve. Paréceme que es esta noche. Hora menguada para mí y no sé qué vago, presentimiento, qué estrago. Teme mi alma acongojada. Por Dios, que nunca pensé que a doña Ana amara así, ni por ninguna sentí lo que por ella. ¡Ah! Y a fe, que de don Juan me amedrenta no el valor, mas la aventura. Parece que le asegura Satanás en cuanto intenta. ¿Quién va? No es Pascual. Don Luis. Doña Ana. Por la ventana llamas ahora. Doña Ana, cuán a buen tiempo salís. ¿Pues qué hay, Mejía? Un empeño por tu beldad con un hombre que temo. ¿Y qué hay que te asombre en él cuando eres tú, el dueño de mi corazón? Doña Ana, no lo puedes comprender de ese hombre sin conocer nombre y suerte. ¿Será Ana su buena suerte conmigo? Ya ves, solo horas nos faltan para la boda y te asaltan vanos temores. Testigo me es Dios que nada por mí me da pavor mientras tenga espada y ese hombre venga cara a cara contra ti. Más como el león audaz y cauteloso y prudente como la astuta serpiente. ¡Va! Duerme, don Luis, en paz. Que su audacia y su prudencia nada lograrán de mí, que tengo cifrada en ti la gloria de mi existencia. Pues bien, Ana, de ese amor que me aseguras en nombre, para no temer a ese hombre, voy a pedirte un favor. Di más bajo, por si escucho tal vez alguno. ¡Oye pues! ¡Señor! ¡Por mi vida que es vuestra suerte buena y mucha! ¡Chuti! ¡Nadie como yo! ¿Ya viste cuán fácilmente el buen alcaide prudente se avino y suelta me dio? Más no hay ya en ello que hablar. Mis encargos has cumplido. Todos los he concluido mejor que puede esperar. La meata. Esta es la llave de la puerta del jardín, que habrá que escalar al fin, pues como Usarce ya sabe, las tapias de ese convento no tienen entrada alguna. ¿Y le dio carta? Ninguna. Me dijo que aquí al momento iba a venir de camino, que al convento se volvía y que con vos hablaría. Mejores. Lo mismo, Pino. ¿Y los caballos? Con silla y freno los tengo ya. ¿Y la gente? Cerca está. Bien, Chuti. Mientras Sevilla tranquila en sueño reposa, creyéndome encarcelado, otros dos nombres añado a mi lista numerosa. Señor don Juan. ¿Qué? Callad. ¿Qué hay, Chuti? Al doblar la esquina, en esa reja vecina, he visto un hombre. Es verdad. Pues y ahora sí que es mejor el lance. ¿Y si es ese? ¿Quién? Don Luis. Imposible. Toma. No estoy yo aquí. ¡Diferencia va de la voz! Evidencia lo creo, Chuti. Mas allí asoma tras de la reja una dama. Una criada, tal vez. Preciso es verlo, Pardiez. No perdamos lance y fama. Mira, Chuti, afuerte de ronda tú con varios de los míos por esa calle escurríos dando vuelta a la redonda a la casa. ¿Y en tal caso cerrará ella? Pues con eso ella ignorante y el preso nos dejará franco el paso. ¿Me das pues tu asentimiento? Consiento. ¿Complácesme de ese modo? En todo. Pues te velaré hasta el día. Sí, Mejía. Páguete el cielo, Ana mía, satisfacción tan entera. Porque me juzgues sincera. Consiento en todo, Mejía. Volveré pues otra vez. Sí, a las diez. ¿Me aguardarás, Ana? Sí. Aquí. ¿Y tú estarás puntual, eh? Estaré. La llave pues te daré. Y dentro yo de tu casa. Venga, Tenorio. ¿Alguien pasa? A las diez. Aquí estaré. Mas se acercan. ¿Quién va allá? ¿Quién va? ¿De quién va así que se infiere? Que quiere... Ver si la lengua le arranco. El paso franco. Guardado está. Y yo soy manco. Pidiéraislo en cortesía. ¿A quién? A Don Luis Mejía. Quien va quiere el paso franco. ¿Conocéisme? Sí. ¿Y yo a vos? Los dos. ¿Y en qué estriba el estor... En la calle. ¿De ella los dos por ser amos? Estamos. Dos hay no más que podamos necesitarla a la vez. Lo sé. ¿Sois Don Juan? Par bien. Los dos ya en la calle estamos. ¿No os prendieron? Como a vos. Vive Dios si huisteis. Os imité y qué. ¿Qué perderéis? No sabemos. Lo veremos. La dama entra. Ambos tenemos sitiada y estáis cogido. Tiempo hay. Para vos perdido. Vive Dios que lo veremos. Señor Don Luis. Vedlo pues. Traiciones. La boca. Sujeto atrás. Más. La empresa es Señor Mejía como mía. Enciérramelo hasta el día. La apuesta está ya en mi mano. Adiós Don Luis. Si os la gano. Traiciones más. Como mía. Buen lance. Viven los cielos. Estos son los que dan fama. Mientras le soplo a la dama. Él se arrancará los pelos encerrado en mi bodega. Y ella cuando crea hallarse con él. Y Don Luis quejarse no puede. Limpio se juega. Más. Por allí un bulto negro se aproxima. Y a mi vez. Es el bulto una mujer. Otra aventura. Me alegro. Caballero. ¿Quién va allá? Soy Don Juan. Por vida de él. Viene brígida. Y a fe que la había olvidado ya. Llegaos. Don Juan soy yo. ¿Estáis solo? Con el diablo. Jesucristo. Por vos lo hablo. Soy yo el diablo. Créolo. Vaya que cosas tenéis. Vos si que sois un diablillo. Que te llenará el bolsillo si le sirves. Lo veréis. Descarga pues ese pecho que hiciste. Cuanto me ha dicho vuestro paje. Que mal bicho es ese chupi. ¿La ha hecho? Gran bribón. No te ha entregado un bolsillo y un papel. Leyendo estará ahora en él, Toña Inés. ¿La habéis preparado? Vaya. Yo os la he convencido con tal maña y de manera que irá como una cordera tras vos. Tan fácil te has ido. Bah. Pobre Garza enjaulada dentro la jaula nacida. ¿Qué sabe ella si hay más vida ni más aire en que volar? Si no vio nunca sus plumas del sol a los resplandores. ¿Qué sabe de los colores de que se puede ufanar? No cuenta la pobrecilla diecisiete primaveras y aún virgen a las primeras impresiones del amor. Nunca concibió la dicha fuera de su pobre estancia, tratada desde la infancia con cauteloso rigor. Aquí está Dios, le dijeron. Y ella dijo, aquí le adoro. Aquí está el rostro y el coro. Y pensó, no hay más allá. Y sin otras ilusiones que sus sueños infantiles, pasó diecisiete abriles sin conocerlo quizá. Y está hermosa. Como un ángel. Y le has dicho... Figuraos si habré metido mal caos en su cabeza, don Juan. Le hablé del amor, del mundo, de la corte y los placeres. De cuanto con las mujeres erais pródigo y galán. Le dije que erais el hombre por su padre destinado para su yo sé pintado. Muerto por ella de amor. Desesperado por ella. Y por ella perseguido. Y por ella decidido a perder vida y honor. En fin, mis dulces palabras al posarse en sus oídos, sus deseos mal dormidos arrastraron de sí en vos. Y allá, dentro de su pecho, han inflamado una llama de fuerza tal que ya os ama y no piensa más que en vos. Con la defensiva pintura los sentidos me enajena. Y el alma ardiente me llena de su insensata pasión. Empezó por una apuesta. Siguió por un devaneo. Me agendró luego un deseo. Y hoy me quema el corazón. Poco es el centro de un claustro. Al mismo infierno bajara y a estocadas la arrancara de los brazos de Satán. ¡Oh, hermosa flor! Cuyo cáliz al rocío aún no se ha abierto. A trasplantarte va al huerto de sus amores, don Juan. ¡Vígida! ¡Os estoy oyendo y me hacéis perder el tino! Yo os creía un libertino sin alma y sin corazón. Eso extrañas. No está claro que en un objeto tan noble hay que interesarse doble que en otros. Tenéis razón. ¿Con qué? ¿A qué hora se recogen las madres? Ya recogidas estarán. ¿Vos prevenidas todas las cosas tenéis? Todas. Pues luego que doblen a las ánimas, contiento. Saltando al huerto, al convento fácilmente entrar podéis. Con la llave que os he enviado. De un claustro oscuro y estrecho es. Seguid bien derecho y daréis con poco afán en nuestra celda. Y si acierto a robar tan gran tesoro te he de hacer pesar en oro. Por mí no queda, don Juan. Ve y aguárdame. Voy pues a entrar por la portería y a cegar a Sor María la tornera. ¿Hasta después? ¡Pues señor soberbio envite! Muchas dice hasta esta hora más por Dios que la de ahora será tal que me acredite. Mas ya veo que me espera Chuty. ¡Lebrel! ¡Aquí estoy! ¡Y don Luis! ¡Libre por hoy estáis de él! Ahora quisiera verla a Lucía. Llegar podéis aquí. Yo la llamo y al salir a mi reclamo la podéis vos abordar. Llama pues. La seña mía sabe bien para que dude en acudir. Pues si acude, lo demás es cuenta mía. ¿Qué queréis, buen caballero? ¡Quiero! ¿Qué queréis? Vamos a ver. 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 ¿Qué veréis hasta ahora? A tu señora. Idos Hidalgo en mal hora. ¿Quién pensáis que vive aquí? Doñana de Pantoja y quiero ver a tu señora. ¿Sabéis qué casa, doñana? Sí, y mañana. ¿Ya ha de ser tan infiel ya? Sí, será. Pues no es de don Luis Mejía. Otro día. Hoy no es mañana, Lucía. Yo he de estar hoy con doñana y si se casa mañana, mañana será otro día. Ah, en recibiros está. Podrá. ¿Qué haré si os he de servir? Abrir. ¡Vay! ¿Quién abre este castillo? Ese bolsillo. ¡Oro! Pronto te dio el brillo. ¿Cuánto? De cien doblas pasa. ¡Jesús! Cuenta y di. Esta casa podrá abrir ese bolsillo. Oh, si es quien me dora el pico. ¡Muy rico! ¿Sí? ¿Qué nombre usa el galán? Don Juan. ¿Sin apellido notorio? Tenorio. ¡Ánimas del purgatorio! ¡Más Don Juan! ¿Qué te amedrenta si a tus ojos se presenta muy rico, Don Juan Tenorio? ¡Rechina la cerradura! ¡Se asegura! ¿Y a mí quién? ¡Por Belcebú! ¡Tú! ¿Y qué me abrirá el camino? ¡Buen tino! ¡Va, y den brazos del destino! ¡Dobla el oro! ¡Me acomodo! ¡Pues mira como de todo se asegura tu buen tino! ¡Dadme algún tiempo para diez! ¡A las diez! ¿Dónde os busco vos a mí? ¡Aquí! ¿Con que estaréis puntual, eh? ¡Sí, estaré! ¡Pues yo una llave os traeré! ¡Y yo otra igual cantidad! ¡No me faltéis! ¡No! ¡En verdad! ¡A las diez aquí estaré! ¡Adiós, pues! ¡Y en mí te fía! ¡Y en mí el garboso galán! ¡Adiós, pues, Franca Lucía! ¡Adiós, pues, rico Don Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan!